Música Que te devuelva tus cosas Que te quedas con las mías Y que te ampara la ley Que dejaste de quererme Y que un señor vendrá a verme Para que firme un papel En los papeles que quieras Yo le firmo donde quieras Aunque hay dos cosas que no sé Algo que yo nunca he tenido Algo que tú nunca has perdido Como te lo devolveré Como te voy a devolver tu libertad Si nunca la perdiste Y como fue que me dejaste ya de amar Si nunca me quisiste Y como te voy a devolver tu libertad Si nunca la perdiste Y como fue que me dejaste ya de amar Si nunca me quisiste En los papeles que quieras Yo le firmo donde quieras Yo le firmo donde quieras Aunque hay dos cosas que no sé Algo que yo le firmo donde quieras Algo que yo nunca he tenido Algo que tú nunca has perdido Y como te lo devolveré Como te voy a devolver tu libertad Si nunca la perdiste Y como fue que me dejaste ya de amar Si nunca me quisiste Y como fue que me dejaste ya de amar Si nunca me quisiste Y como menajaste ya de amar Y como te voy a devolver te Y como tú dauma Y como tú lo devolver te Y como tú le przew Taiwan Y como tú lepas Y como tú leashes Y como tú le pusiertas Y comoこう tú le pusiste